El libro de la sabiduría La sabiduría es un espíritu inteligente, santo, único y múltiple, sutil, ágil y penetrante, inmaculado, lúcido e invulnerable, amante del bien, agudo y libre, bienhechor, amigo del hombre y amable, firme, seguro y sereno, que todo lo puede y todo lo ve, que penetra en todos los espíritus, los inteligentes, los puros y los más sutiles. La sabiduría es más ágil que cualquier movimiento, y por ser inmaterial, lo atraviesa y lo penetra todo. La sabiduría es un resplandor del poder de Dios, una emanación purísima de la gloria del Omnipotente, y por eso nada sucio la puede contaminar. Es un reflejo de la luz eterna, un espejo inmaculado de la actividad de Dios y una imagen de su bondad. Ella sola lo puede todo, sin cambiar en nada, todo lo renueva. Entre las almas de los buenos de cada generación, hace de ellos amigos de Dios y profetas, porque Dios ama solo a quienes conviven con la sabiduría. La sabiduría es más brillante que el sol y que todas las constelaciones. Si se le compara con la luz del día, la sabiduría sale ganando, porque al día lo vence la noche. Pero contra la sabiduría, la maldad no puede nada. Ella se extiende poderosa de un extremo al otro del mundo, y con suavidad gobierna todo el universo. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu fidelidad de generación en generación, igual que fundaste la tierra y permanece. Tu palabra, Señor, es eterna. Por tu mandamiento subsisten hasta hoy, porque todo está a tu servicio. Tu palabra, Señor, es eterna. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Tu palabra, Señor, es eterna. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, enséñame tus leyes. Tu palabra, Señor, es eterna. Que mi alma viva para alabarte, que tus mandamientos me auxilien. Tu palabra, Señor, es eterna. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó, El reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Dijo a sus discípulos, Llegará un tiempo en que desearéis vivir un día con el Hijo del Hombre y no podréis. Si os dicen que está aquí o está allí, no os vayáis detrás, como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Gracias.